Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola a todos, soy el Ratotón, hoy jugaremos a Jason, más conocido como Jack el Destripagón. ¡Oh, Dios mío! ¡Esos niños están en peligro! ¡Jason está cerca! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡ �?! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ен vil сrace! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Pon!! ¡¡¡¡¡¡¡¡ Los malvados asesinaron a su madre y él busca venganza, busca sed de sangre. ¡Tenemos que ayudar a Jason en este puzzle a acabar con todos! ¡De esa manera vengará su madre! ¡Él busca venganza! ¡Y para ello quiere sangre! ¡Quiere sangre a toda costa! ¡Pero Jason se ha convertido en un malvado villano! ¡No es bueno lo que hace! ¡Aún así, debemos ayudarle! ¡Ten cuidado! ¡Jason está detrás! ¡Y quiero acabar contigo! ¡Cuidado! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Esa niña está en peligro! ¡Y Jason está ahí! ¡Le va asesinando, por favor! ¡No hagas eso, Jason! ¡Oh, Dios mío! ¡Es un sanguinario! ¡Va a acabar con él! ¡JASON no para de tener sed de venganza! ¡Y por eso se ha convertido en Jack el Destripador! ¡Destripa a todo el mundo! ¡Oh, Dios mío! ¡Ese niño está solo! ¡Y Jason está ahí! ¡Quiero acabar con él! ¡Es un malvado! ¡Jason se ha convertido en un malvado! ¡Quéling! ¡Expl OMES! ¡Ya que el Destripador busca venganza! ¡Quiere venganza contra todos! ¡No mira a nadie! ¡Sólo quiere venganza! ¡Sangué! 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 ¡Masenki! ¡Ahhh! ¿Huh? Final building ¡Madre mía! ¡El cuchillo de Jason es un gigante! ¡Parece casi una kazana! ¡Con eso, con eso puede apilar a cualquiera! ¡Es malvado! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo riesgo! ¡Qué miedo riesgo! ¡Estoy sufriendo por ese niño! ¡Que escapa, por favor! ¡Que Jason está detrás tuya! ¡Ese malvado no va a parar hasta acabar con todos! ¡Quiere acabar con todos! ¡Hasta conmigo quiere acabar! ¡Eso que soy un gato! ¡Ahh! ¡Oh, Dios mío! ¡Jason está cerca! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ahh! ¡Ohhh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Jason ha encontrado una zona letal! ¡De esa manera utilizará masaje que nunca! ¡Yo tengo mucho miedo! ¡Tengo mucho miedo de Jason el destripador! ¡Por favor! ¡No te acerques a mí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡La me estripado! ¡La me estripado! ¡La me estripado! ¡Tu sed de venganza es infinita! ¡No parará! ¡Es imposible parar a Jake este estripador! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Jason está cumpliendo su palabra! ¡Buskavo de encante lo está veniendo! ¡Quiere acabar con todo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Me temo lo peor! ¡Ese niño está solo! ¡Está solo e indefenso! ¡Y detrás de quien hay Jason en el escritador! ¡Dios mío! ¿Qué va a pasar aquí? ¡No! ¡No, no! ¡Por no! ¡Pengo ingreso! ¡Gracias que no voy a estar! No, ¡Eso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!